Ni siquiera banderines del córner Solo un perro lo cruza desconfiado De los viejos fantasmas que lo habitan Es la voz de... De Julio Julián Un tema maravilloso Derramarán las lágrimas de un pueblo En la gran mira verde Hoy publiqué en Facebook esta canción Un ventarrón de voces da una vuelta olímpica El palomar se enciende desde la vieja torre Es de... Es de Cámara Celeste Y tiene que ver con... Con esa pasión Fundamental que tenemos los uruguayos por el fútbol Y de alguna manera hoy Queríamos comenzar nuestro programa Nuestro encuentro Nuestro reencuentro en este ciclo Que hemos denominado desde el Palacio Salvo Que tenemos los martes, los jueves y los sábados Con ustedes de las 22 horas Precisamente homenajeando a Julio Julián Ese personaje fantástico de Carnaval Ese cantautor Quizás su figura carnavalesca Ha proyectado sombras o no ha permitido ver El excelente intérprete y autor Que es Julio Julián Que desde hace ya unos cuantos largos meses Está peleando por la vida En un partido dificilísimo Aquel que nos hizo emocionar con la mano paloma Pero también con canciones, por ejemplo Que homenajeaban A los viejos cines de Montevideo O los viejos cines de nuestros pueblos De nuestros barrios Pero especialmente recordaba Cuando de niño iba con su padre A las funciones cinematográficas Y que luego veía Como aquellos grandes edificios Como elefantes Que habían elegido el centro de Montevideo Para venir a Moris Y recordaba Era una canción fantástica Como él iba con su papá A aquellos cines Y como se reía Y recordaba Como se reía de niño Y como ahora Consciente De una sucesión De ACV Que ha tenido No se ríe Y por el contrario Cada vez que nos hemos Encontrado Reencontrado En la Asociación General de Autores del Uruguay Él llora Y llora de emoción Porque se acuerda De todas las cosas Que hemos compartido Y una de las cosas Que hemos compartido Es también Su canción al fútbol Su homenaje al fútbol Como elemento fundamental En esta comunidad Que sepamos o no de él Soy de los que no saben Sentimos A través de él Una cierta sensación De patria De comunidad De grupo Al que pertenecemos Que nos llena de emoción Nosotros venimos Amigas Amigos De una infancia Marcada por La sensación De que eso Del fútbol Era importante Como en un friso Como en un coro griego De tragedia griega Yo recuerdo Las voces De los mayores Y sus tamboriles Acompañando victorias Posiblemente La de 1950 La de Maracaná Así lo Lo registro En mi memoria Y luego En el 54 La sensación Enrocha Ya un poquito Más grande De que habíamos Perdido una guerra El silencio La tristeza El llanto De los grandes Recuerdo El de mi padre Por haber Solamente Salido Cuartos En un campeonato mundial Cuando el destino Nuestro Era ser campeones Y también Recuerdo La emoción Fantástica Que la vida Me dio Al compartir Yo con mi padre El recuerdo De aquel cuarto Opuesto Y su tristeza Y luego Yo con mi hijo Un llanto parecido Por la emoción De haber salido Cuarto Esas son las cosas Que de alguna manera Forman parte De nuestra comunidad De nuestra forma De ser Y entonces Inevitable Recordar Aquel diálogo Que habíamos tenido En su momento Con El maestro Alfredo Testoni En algún programa Nuestro Rodial Ya lo conté Pero pido Permiso Para contarlo De nuevo Porque me marcó Mucho Eso que me estaba diciendo Y que yo le estaba diciendo A él Cuando le recordaba Que él formaba Parte de una generación De alguna manera Con ondas expansivas De la generación De los 900 Que habían sido Protagonistas De todos sus asuntos Aquellos jóvenes Que les permitían Cohabitar Civilizadamente Precisamente En esta frontera Que era el centro De Montevideo Entre la ciudad vieja Y la ciudad nueva En esta frontera En la que vivo Yo ahora Y desde donde estoy Transmitiendo para ustedes Este es nuestro programa Y le decía Porque no se sentaban A ver el espectáculo De otros Hacían el espectáculo Y allá estaban Por Boulevard Sarandía Escasos metros de aquí Los jóvenes afrancesados Estaba la torre De los panoramas Y Julio Herrera Y Roberto de las Carreras Y estaba A escasos metros de allí De alguna manera La presencia todavía De Isidoro Ducás Y el conde de Lotramón Padre del Surranimo Mundial Y convivían Todavía con Lo que quedaba De las murallas Y su mundo Fantástico De malevos En esa ciudad Entre Las vanguardias arquitectónicas Del mundo Como el propio Palacio Salvo Del año 28 Y Y el Montevideo A un rural De los caballos De los servicios A caballo De los tambos Que existían Cada otra escuadra Donde los gurises Iban a O los llevaban A tomar leche Al pie de la vaca En ese Montevideo Donde Matos Rodríguez Hacía la cuparcita El himno De los tangos Y para siempre Y pintían castellanos La puñalada Y además Eran fantásticos Nadadores En aquel Montevideo Que no tenía La rampla Todavía Como le decían Los militos De la época Y donde Todo de alguna manera Era un protagonismo Donde Los jóvenes Estudiantes De la FEU Armaban Trupes Universitarias Para participar En el carnaval Y no se sentaban Durante horas Y horas A esperar El pasaje Del carnaval De otros Con la consabida Actitud De crítica Frente a lo que Hacen los demás Y le decía Al maestro Testoni Por lo tanto Ustedes formaron Parte de una generación Protagónica De una generación Que no se sentía A la vuelta del mundo De una generación Que sentía orgullo De formar parte De esta comunidad Y siempre recuerdo Y digo Con la humildad De los grandes Me dijo Pero Nacho ¿Cómo nos íbamos A sentir La vuelta del mundo Si éramos Los campeones del mundo? Con la humildad De los grandes Lo dijo Y con la humildad De los grandes Lo sentía Habían formado Parte De esas generaciones Que se sentían Y con razón Porque lo eran Los campeones del mundo En mi infancia Como les decía Al comienzo De este programa Yo recuerdo El coro griego El friso De aquellos De aquellas voces Que cantaban Vayan pelando las chauchas Vayan pelando las chauchas De aquellas voces Que cantaban Que de alguna manera A la celeste No la paraban Y los tanques de Corea Porque hacían referencia Naturalmente De la guerra de Corea Y luego Dejamos de sentir eso Y creo que la frontera Entre aquel país De sentirnos protagonistas Y el otro De sentirnos Los últimos Rejones del Tarro Fue 1950 Fue ese acontecimiento Que nos quedó Para siempre En nuestra memoria Y que hoy Al cumplir 70 años Queremos recordar Juntos Pero desde este 2020 ¿Qué pasó? ¿Qué aconteció? ¿Por qué nos marcó tanto? ¿Qué significó Para la historia De los uruguayos? Para su psicología Y para los orientales Diría Porque me parece Que Maracaná Tiene más que ver Con nuestra condición De orientales Que uruguayos A pesar de que Era naturalmente La celeste La oriental Y la uruguaya La que estaba allí Cumpliendo Un rol Que De la misma manera Como asociamos La redota De la cual nacimos Como nación Al éxodo bíblico Y hablamos del éxodo Del pueblo oriental Yo creo que De alguna manera Maracaná También haciendo Una asociación bíblica Fue La última Gran experiencia De sentirnos David y Goliat Y el resultado Bíblico Que luego No necesariamente Se dio Nuestras oportunidades A pesar de que También se dio Aquello de ganarles A los brasileños Y aquello de seguir Ganándoles Por Como 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 David Frente a Goliat Tanto a los argentinos Hermanos de un lado Como a los hermanos del otro Sin duda alguna Y eso Ha formado parte De nuestra cultura Y se ha integrado A nuestra cultura Yo tuve Oportunidad De Entrevistar En el primer Programa Del ciclo Del último ciclo Televisivo Que tuvimos Que se llamó Un día en la vida Audulio Barriera El primer programa En realidad Estaba pensado Para hacer Con Artigas Para hacer La reconstrucción De la vida De Artigas Y para poder Aportar En esos tiempos Tan difíciles Elementos Que nos permitieran Identificarnos Más con el Artigas Que Que los Artigas Que los Artigistas Sentimos Realmente Como el jefe De nuestra nacionalidad Y el padre De nuestra patria Y el conductor Actual No como un hecho Del pasado Sino como Una luminosa Presencia Del presente Y del futuro Visto desde La óptica De la banda oriental Desde la vieja patria De la patria vieja Pero también Visto en una concepción Americanista De ese estadista Fantástico Que fue Don José Artigas Y esa concepción Del Artigismo Esa concepción Del Artigismo Tiene que ver Con lo que En algún programa anterior También hablábamos Respecto A lo que nosotros Habíamos heredado Como concepción De lo heroico Y que se estaba Asimilado O asociado Con las batallas Porque de alguna manera Era la cultura Que habíamos heredado De aquel eurocentrismo Aquela Cuando Europa Era el ombligo del mundo Y que nos la trababan Para acá Celebrando sus batallas Celebrando Lo que habían significado Las guerras Las viejas guerras Entre las naciones europeas Nosotros Heredamos Esa concepción De lo heroico En función De la batalla ganada Y eso nos dolía Y se lo decíamos En un programa anterior Porque entre otras cosas No habíamos recibido La visión Más humana Y más Verdadera Del jefe De los orientales Que difiere mucho Del monumento De bronce De la presa independencia Como tantas veces Hemos dicho De ese emperador romano De ese caballo Que nada tiene que ver Con aquel morito O con aquel caballito criollo Que acompañó Las guerras Por la independencia Y por la dignidad De esta comunidad Y por qué tiene que ver Y qué tiene que ver Esto con lo que estamos hablando Respecto a Maracaná Porque también Maracaná Nos dio Otra visión Del heroísmo Y nos dio Otra concepción De David y Goliat De enfrentar La fuerza La gran potencia Con habilidad Con inteligencia Con coraje Con dignidad Y con una actitud Que en el caso De Obdulo Varela El viejo Y querido jefe Se demostró Y lo demostró No solamente En el campo de juego Sino creo que Como la concepción artiguista Es mucho más importante Después de la batalla Que durante la batalla Tanto Artigas Como Duro Varela Y les voy a contar Por qué pienso eso Y qué tiene que ver Con esto de estar compartiendo Este programa con ustedes Hacemos sonar Las campanitas Las buenas ondas Para desearles felicidades A todos Para desearles tibiezas A todos Para preparar el alma Porque se vienen Parece que días Más tibios Desde el punto de vista Del clima Y ojalá Este es nuestro deseo De la misma manera Como lo hacíamos En las viejas O viejos encuentros radiales Que sigamos proyectando Tibieza Para quien lo necesita Desde estos Nuestros problemas Por lo tanto Y por ello Brindamos Como lo hacemos siempre En estas charlas Bolichas Saludos hermanos Estaba previsto Que el primer programa De un día en la vida Fuera con Artías Como les decía Pero determinados inconvenientes técnicos Y lo hicimos El segundo programa Con aportes fantásticos Entre otros Los del profesor Washington Reyes Abadí Con el que hablamos Desde la Casa de la Valleja Instalados allí De lo que fue La vida De niño La vida de joven La vida de hombre Y la vida Del protector De los pueblos libres Don José Artías Desde aquí Nuestro agradecimiento Al profesor Reyes Abadí Con el que además Fuimos Compatriotas En el En nuestra calidad De Sorocabanenses En el exilio Cuando cerró El Sorocabana El último Sorocabana De la calle allí Y entonces Creamos Una comisión De resistencia Intentando La recuperación De ese De esa pequeña patria Que era para nosotros Los Sorocabanas Y Digo los Sorocabanas Porque Desde este Que había acá abajo En 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 el propio Palacio Salvo Hasta El De la ciudad vieja Hasta El El epicentro Que era sin duda El de la plaza Cagancha Y posteriormente Bueno El De la calle allí Y el último Que queda Creo que todavía Sobreviviendo allá En Durazno Para El que saludamos Especialmente Entonces Les decíamos Que nos costó Mucho Porque queríamos Iniciar O con Artigas O con O con Oudulio O bitulio Como le decían los brasileños Y fuimos Estábamos Estabamos Trabajando Para el diario En ese momento Para llegar al país Y pasamos Por cerca De la casa Y a dos cuadras Nos encontramos Como yo les conté Con Con importantes Colegas Deportivos Con Víctor Hugo Morales Con Frankie Morales Que estaban Acompañando A un periodista Europeo Que había venido Especialmente Para hablar Con Oudulio Que Él le había dicho Que sí Y que no Los había recibido Así que Que no tuviera esperanza De que me diera bolillo Pero bueno Pasé por la casa Golpeé Bueno Y ahí Después de De una cosa Muy especial Que se dio Porque yo le dije Que Y yo sabía Que me estaba Viendo Del otro lado De la puerta Que Quién era Y que no venía A hablar de fútbol Que venía Simplemente A hablar con él Porque habíamos tenido Un encuentro Muy especial Y muy lindo Que nos hermanó Y mucho Que nos encontró Como personas Cuando habíamos sido Había tenido El privilegio De ir A un encuentro Que Que tuvimos allá Por los años 80 Con los sobrevivientes De Maracaná El Maracaná Allí incluso Nos estaba esperando Entre otros Garrincha A festa du pobo Y bueno Y fue una experiencia Fantástica Ya vamos a hablar Si ustedes quieren Un poquito más tarde Sobre este asunto Y no me daba bolilla Entonces yo lo que le dije Es que Este Mi fotógrafo Y el chofer Que querían Que no fueran O que el viejo Nos iba a matar Y yo insistía Y le golpeaba la puerta Y le decía Que había venido A tomar un vino con él Y el viejo zorro Me abre la puerta Me saca Aquellos vasos altos Que se tomaban Y uno se quemaba Se quemaba todo Este Y de capuchino De submarino Y me lo deja Afuera Cuatro de la tarde Un vino tibio Yo sin comer Era un sacrificio Pero había que hacerlo Y empecé a tomar el vino Y yo vi que me estaba mirando Entonces dije Mire, esto no es vino Esto es una lija tibia Por lo tanto Me voy a mamar Y el segundo El segundo vaso Lo tomo adentro Y rompo la puerta Patada Mis amigos Que estaban conmigo Me decían Pero ¿Cómo le vas a hablar así? Porque este tipo Este viejo Nos va a matar Que está cada vez más loco Pasá, pasá Me dijo Y ahí empezamos a charlar Y ahí surgió El programa Que yo acabo de publicar Hoy Una foto Que apareció el año pasado De ese encuentro En la casa De Osdulio Barriela Un encuentro importantísimo Para mí Fundamentalmente Porque me reafirmó En determinados valores Que me permiten decir Como dije hace un rato Que este asunto Del Dieciséis Que hoy estamos celebrando De alguna manera Reencontrándonos En ese asunto De Maracaná Me permitió reafirmar Determinados valores Que me parecen Que me han ayudado Y ojalá Yo pueda ser útil Para ayudar A entender Qué es esto De la orientalidad Qué es esto De la uruguayesa Que no es ni mejor Ni peor Pero que es diferente Sin duda A lo que sienten Nuestros hermanos De escasos metros De acá enfrente No más De la República Argentina Y fundamentalmente De Buenos Aires Los últimos acontecimientos La presencia incluso Del presidente uruguayo En los medios De difusión argentinos Demuestran que hay Una gran admiración Por el Uruguay Y porque además Sienten Que somos diferentes En muchas cosas Es una pena Que a veces Nosotros no sentamos Eso Y que seamos tan duros Con nosotros mismos Pero acontecimientos Como Maracaná Creo que nos ayudan O deberían Ayudarnos A sentir eso Ese orgullo Pero esa responsabilidad Que supone Transmitir valores Que a nosotros Nos transmitieron Gente grande Grande en serio Históricamente grande Como el propio Odurio Belén No vamos a hablar De De Maracaná Del hecho en sí Futbolístico Todos lo sabemos Lo conocemos He tenido el privilegio De estar junto A personas Que estuvieron allí El propio Testoni Sacando las fotografías Históricas De esa jornada Certo Pelichari Maravilloso Y le contaba Y le preguntaba Y le seguía preguntando Los que estuvieron Transmitiendo Como don Carlos Soler Bueno Certo mismo Don César L. Gallardo A quien le preguntaba A ese caballero Maravilloso A ese periodista Y ese señor Fantástico Padre de Juancito Otro que le dice Un amigo Que eso no fue Tan tempranamente Juancito Gallardo Y todos sabemos Que realmente Lo que pasó allí Fue un encuentro Histórico Que el país De alguna manera Estaba representado Por esos Once jugadores Que estaban Asumiendo Un protagonismo Que les permitió Entrar a la historia Para siempre Contra todos Los pronósticos Incluso Contra las opiniones Del propio Maestro Y periodista Gallardo Que me decía Que él había opinado Que no tenía Ninguna posibilidad Salvo En el corazón Y en la cabeza De ellos Y fundamentalmente De quien Les transmitía eso Que fue Este Este negro jefe Este jefe En serio Porque no Asumía el rol De tal Sino que lo era Porque era Uno Entre todos Uno más Y al sentirse Realmente Integrante Verdadero Auténtico De esa comunidad Le daba Le daba También Del punto de vista Futbolístico También Del punto de vista Futbolístico La autoridad Que nosotros Hemos Aprendido Desde las Aulas escolares De aquel Uruguay En el que La autoridad Estaba avalada Por los hechos De las palabras Que se tenía Era allí En el ejemplo Del docente Del funcionario Público Del médico De los familiares De los vecinos Que nosotros Recibíamos Ese concepto De autoridad Que le daba Respeto Que 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 Transmitía Respeto Y que nosotros Lo aceptábamos Como tal Decía En la palabra Que de alguna manera Venía de arriba Pero no Por 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 edad Sino por ejemplo Y es ese Uruguay El que Quisiéramos Recordar Para Recuperar No para Volver al pasado Pero si para Apoyarnos en él Y proyectarnos De acción futuro En el que Tengamos Que sigamos Teniendo Esa personalidad Que hemos logrado Como grupo Humano Insisto Ni mejor Ni distinto Pero Ni mejor Ni peor Pero diferente Sin duda Alguna Diferente Y en estos Tiempos De globalización ¿Dónde vamos A encontrar Los valores Que nos Identifiquen Como pueblo? En la memoria Y en los ejemplos Y uno De los ejemplos Que ha Conformado También Nuestro Nuestro Perfil Como país Fue Maracaná En enfrentar De alguna manera Los molinos De viento Pero para ganarles Aquello de que Los de afuera Son de palo Acá Los que jugamos Son los que Tomen acá adentro Y los de afuera Es lo de afuera Lo de afuera Es todo aquello Que nos llega Desde afuera Y que nosotros Muchas veces Sin cuestionarlo Lo incorporamos Como verdad Eso fue lo que No hicieron Los de Maracaná Porque si hubieran Aceptado la verdad Que se imponía Desde afuera Ya habían perdido ¿Para qué van a jugar? Los brasileños Estaban convencidos De que eran los campeones Del mundo Porque eran Un país poderoso Porque habían puesto Mucha guita en ellos Porque además Estaban convencidos Y porque estaban convencidos Los demás Tenían que convencerse Y incluso los uruguayos Yo tuve oportunidad De conocer Esquias vino Bueno Fuimos después Con el privilegio Como les digo De haber ido a Maracaná Y después Se lo quiero contar Porque lo de Maracaná Fue un ejemplo Fantástico Que yo me siento Obligado a transmitirle A mis amigos Y especialmente A las nuevas generaciones Se lo he cantado A mi hijo Se lo trataré De contar a mi nieto Se lo quiero contar A ustedes Que son mis hermanos De vida Mis hermanos Y mis hermanas Y mis compañeros De vida Sin aburrirlo mucho Pero siento la necesidad De transmitir Las cosas Que la vida Me ha enseñado Y de alguna manera El tener Un trabajo privilegiado Que me ha permitido Estar en contacto Con los grandes Del mundo Y fundamentalmente Con los grandes nuestros Como Julio Varela Ustedes Muchos de ustedes Recordarán Ese diálogo No quiso Ni quise Que fuera en la sala Fue en la cocina Mientras la otra heroína Lo acompañaba Y estaba haciendo un puchero Doña Cata Y ahí Me encontré Con el mismo hombre Que yo había visto En Maracaná En Maracaná No del 50 En el encuentro posterior Con el mismo hombre Que me había visto acá En los encuentros En Montevideo Cuando iba a verlo Para prociar Y para no hablar De fútbol Para hablar De asuntos De la vida Intentar Traducir Lo que decía Él manejaba Su propio lenguaje Los amigos Que vieron En el programa Aquel programa inicial De un ciclo El día en la vida Un día en la vida Recordarán Que en ningún momento Habló de los japoneses Porque él tenía Una muletilla Cuando no se le salió Una palabra Decía entonces Los japoneses Y los japoneses Entonces le dije Mire escúcheme una cosa Digo usted me pasa Fantástico Que usted ha aceptado Estancia Poder grabarla Pero No me joda Con los japoneses Y no dijo Una vez Dejando El asunto Los japoneses Pero lo que Lo que Lo que sí Manifestó Todo el tiempo Es lo que era Y su manera De transmitirlo No era Naturalmente Esa verborragia De los colegas Del ámbito deportivo Que hablan Una hora Antes del partido Durante el partido Y dos horas después Del partido Que siguen hablando Incluso ahora Cuando no hay fútbol Y que ahora veo Que en la radio telefonía Están apareciendo De nuevo Los programas De fútbol Aunque todavía No lo tenemos Es decir Esa cosa De que se ha creado Un mundo especial Paralelo Relacionado con el fútbol Y que tiene que ver Con Con el mundo deportivo Del fútbol Con el mundo periodístico Del fútbol Pero no específicamente Con el fútbol en sí Supongo aquello De que pasa Con el folclore Que vaya que el paisano De mi pueblo Y dice Yo disculpeme Yo del folclore No puedo hablar Porque soy del interior Y sí Hablamos de canciones criollas Porque el folclore Es un invento ciudadano Tan ciudadano Que no tiene nada que ver Con el folclore En lo que tiene que ver Con su carácter ontológico Y su significado Lo hablamos muchas veces Con el maestro Rubén Neno El tema del folclore Y los folcloritos Saludos maestro Rubén Neno Querido amigo Entonces le decía En ese programa Comenzaron a aparecer Los valores De un hombre formado En la calle En el laburo A pesar de que Doña Cata Dice que nunca había laburado ¿Tiene que pasar? Estábamos charlando Y pasaba Doña Cata Y se metía en la conversación Estábamos grabando Estábamos en la cocina Negro chico Yo cuando era negro chico Trabajé de aliero Después al final del programa Mostré una fotografía Que la comina Dice que debe ser trucada Pero a mí me gustó Que fuera cierto Donde está Gardel Saludando a uno de los Muchachos concentrados Del tren Y la fotografía De un negrito chico Con los diarios Bajo el brazo Que él decía Que era él Que era Oduro Varela Entonces bueno Una fotografía Con Gardel Y Oduro Varela Yo no me la quería perder Fuera cierto O no fuera cierto Transformaba parte De ese aporte Que todos los días Estamos recibiendo Aunque a veces No nos demos cuenta Para la identificación De lo uruguayo O mejor De lo oriental De eso oriental Que viene antes De 1830 Que está conformando Y conforma El ADN De una comunidad Que está sintiendo Cada vez más El respeto Del mundo Aunque nosotros Entre nosotros Lamentablemente Estemos cayendo De cierta falta De respeto Que me duele Y mucho Porque no merecemos Ser tan duros Con nosotros mismos Tan generosos Con lo que vienen De afuera Y tan duros Con nosotros mismos Por eso Podía hablar Y quería hablar De Paulina Luisi Que murió justo Con los festejos De Maracaná De esa mujer Protagonista De esa Mujer solidaria Militante Fundadora Del Partido Socialista Una de las primeras Profesionales Una mujer Que quiso ocupar El espacio De las mujeres En igualdad De condiciones Con los hombres Más de 70 años atrás Por lo tanto Si importante será Y ya lo agradezco Muchísimo También A mi querido amigo Héctor Daniel Carvajal Que me recordó Que hoy también Era importante Hablar De la Luisi Por supuesto Y lo vamos a hacer O recordar El cumpleaños De Macunaíma O de Nero Rada En fin Estar cerca De los que Nos han aportado Cosas para sentirnos Cerca Para sentirnos Nosotros Con Mayú Y ese hombre En la calle Eso me hizo También asumir Una actitud Parecida Con la noche Porque la calle Y la noche Se parecen Y nosotros Que hicimos Los boliches Nunca hicimos La apología Del alcoholismo Que es otra cosa Que es una enfermedad Dolorosa Y jodida Y de la cual Creo no hemos Hablado Lo suficiente Todavía Como no hemos Hablado De otras enfermedades Que nos están Marcando Y mucho Y cada vez más Como el suicidio De los uruguayos Entre otras cosas Porque como decía Aquel Y también Me pegó Cuando lo oí Dice Triste Como uruguayo Alegre Tenemos cierta Fascinación Por el fracaso Por eso Que es importante Recordar Maracaná Como nos ha costado Darnos cuenta De que ganamos Y de que podemos Seguir ganando A pesar de que Maracaná Como tantas otras cosas A los uruguayos Tienen Sus tirios Y sus troyanos Los que miran Solamente Las luces De Maracaná Y los que ven Solamente la oscuridad Yo formé parte Reconozco También De aquellos Que Formados O informados Sobre asuntos Que otros No recibían Cuestionábamos Todo el uruguayo Venimos Además de La dura práctica De la generación De 45 Críticos E hipercríticos Del Uruguay Y de sus valores Y por lo tanto En algún momento También Dijimos No jodas más Con Maracaná Pero hoy quiero Hablar de Maracaná Y yo creo que hoy Necesitamos hablar De Maracaná Para poder Reafirmarnos En este tiempo De globalización En este tiempo De alteración De los valores Más que en el partido En lo que pasó después Porque ese El héroe jefe No solamente Fue un héroe En el campo De juego Naturalmente Como este afino Naturalmente Como Como todos Como Como aquel chiquito Los brasileños Lo llamaban El Opidulio Y Gilla Ese Gilla Que Que le rompió El sueño Ese Gilla Que pegó La patada Y que además Marcó Entre otras vidas Para siempre La de Barbosa A quien también Conocí en Maracaná El hombre Más solo del mundo El hombre Que supuestamente Había sido El gran Culpable De la derrota De Brasil De no ser Campeones Como ya Sabían Que era Ese Barbosa Que también Quiero recordar A Tabaré Cardoso Por ese tema Fantástico Que hizo Sobre Barbosa Al que se le cayó La vida Y que le costó Muchísimo Porque él creía Y me lo dijo En Maracaná Que era más importante La amistad Que había logrado Con los maestros Uruguayos Ya voy a hablar De Negro Isaías Que es un personaje Que nos recibió Llorando A los maestros Uruguayos Isaías Un guía de Maracaná Negro grande Pero quiero volver A Maracaná Entre otras cosas Porque quiero contarles Lo que me contó Una charla íntima Una charla sin cámara Sin micrófono Una charla de hombre a hombre De viejo jefe A un respetuoso Periodista Que agradecía Y sí Agradeciendo El privilegio De haberlo tenido Iniciando un ciclo Que nos permitió Por lo menos Esa es mi ilusión Aportar elementos De tibieza De crecimiento Personal Pero también colectivo Desde ese ciclo Que se llamó Un día en la vida Rescatando un día En la vida de la gente Un día de verdad En la vida de verdad En las vidas de verdad Cuando ganaron Cuando en el partido De fútbol De Maracaná Cayó la tristeza Sobre Brasil La enorme tristeza Sobre Brasil Lo hizo Hasta el cielo Como dijo el tango Y hasta el cielo Se ha puesto a llorar Porque empezó A llorar Y esa multitud Fue mojada Por los santos del cielo Porque de alguna manera El cielo Se solidarizó Con ese tristeza Con ese dolor Y no tienen un mango Hició una colecta Y no sé qué Y como hició Una colecta para ahí Hició una colecta Para comprar unos sándwiches Así me lo dijo Unos sándwiches Y él estaba muy caliente Estaba muy caliente Con los dirigentes Aquellos que se hicieron Medallas de oro Para ellos Y de plata Para los jugadores Y con algún jugador También Y entonces me contó Que fue al hotel Y tomó prestado De un perchero Un sombrero Y un pilón Lo zafanó Y se fue bajo la lluvia Solo A tomar una cerveza Y me contó Que estaba en un boliche Y que de pronto Puso así Se apoyó En las manos Los codos En el mostrador Y me dijo Y me dijo Y vi las manos Me vi las manos mojadas Y yo no sabía Si era por la lluvia O por mis lágrimas Porque empecé a llorar ¿Y por qué lloró por Julio? Lloré Porque no podía creer Que yo había sido El causante de tanta tristeza Porque veía llorar Porque veía llorar A los brasileños Para su lado Es un diálogo Es un diálogo De tragedia griega Los uruguayos Festejando acá Y el que había logrado Ese triunfo Junto Naturalmente Con nosotros Muchachos Con aquellos jugadores Estaba llorando Porque había causado Tanta tristeza Lo demás No sé Dónde está El personaje más heroico Por eso Aquello que nosotros Habíamos hablado Al comienzo Respecto a que De niños Habíamos recibido La información De que Era héroe En las batallas ganadas Y resulta que Yo descubrí Como muchos Descubrimos Que el héroe De esta nación Era quizá Más importante Después de las batallas Perdidas Que de las batallas ganadas Después de la redota Que nos permitió Nacer Como nación Y no la repetición De hechos Que en la historia No tiene ninguna importancia Para nadie Batallitas Batallas geniales Que terminaron Siendo batallitas Comparadas con La batalla del mundo O nuestras propias batallas ¿Por qué? ¿Por qué importa Maracaná? Y me importa Maracaná Entre otras cosas Justamente por eso Porque sus héroes Eran tan Hombre Como nosotros Posiblemente Los uruguayos Vimos Vimos En esa fotografía A todo color De Maracaná Lo que Oduro Varela Transmitía En blanco y negro Y no nos gustaba Viejo loco Mirá las cosas que dice Es opacar El brillo De ese Triunfo De ese éxito De esa alegría Compartida Una de las últimas Alegrías Generales De una nación Que olvidó Sus diferencias Aunque sea Unas horas Para poder Disfrutar Un éxito Que era De todos Que superó Sus tribalismos Sus enfrentamientos Eso que nos ha permitido Ser tan duros Con nosotros mismos Por eso creo que Importa Hablar de Maracaná Que hoy tenemos Que recordarlo Porque ¿Qué son 70 años En la historia? Nada Por lo tanto Fue ayer Y si ayer Pudimos hoy también Pero no solamente Desde el punto de vista Futbolístico Porque muchas veces Confundimos El fútbol Con la nación El deporte Con el país Juega Uruguay No, juega Juega Un seleccionado Que nos representa Uruguay sigue jugando Todos los días El partido Y a veces Lo ganamos Y no nos damos cuenta Porque creemos Que lo que importa Es lo del fútbol De la misma manera Como antes Creíamos Que lo importante En las batallas Ganadas Entonces ¿Cómo íbamos a ser Héroes En una época Que no había guerras? Y al lado Teníamos A nuestros padres A nuestros padres A nuestra madre A nuestros tíos A nuestros abuelos A los vecinos De frente Ejerciendo Su condición De héroes Del laburo Del coraje Diariamente Y no nos damos cuenta ¿Por qué? Porque habíamos recibido La imagen De que los héroes Eran aquellos Los de la batalla Militaria Estamos rodeados De héroes Somos Un país De héroes Que aflojamos Que nos recomponemos Que algunos Se suicidan Y otros no Y seguimos Enfrentando A nuestros fantasmas A nuestros miedos A nuestros dolores A nuestras angustias Pero seguimos viviendo Y por ello Aquellos que se juegan Por la vida Después que mueren Siguen vivos En nuestro corazón Por eso Hoy lo recordamos Y por eso Recordamos a muchos Que habiendo sido Los héroes Nacionales E internacionales De Maracaná Porque se sigue hablando De Maracaná Todavía en el mundo Cuando volvieron Muchos pudieron Cumplir Se cumplió Aquellos que habían Planteado De tener un empleo Público Porque vivían Muy mal Porque eran Los gurises Pobres Del Uruguay Muy pocos Tenían más o menos Una vida Más o menos Desarrollada Y plena Y La mayoría Los gurises Pobres Los gurises Que jugaban En el Campito Y algunos Tuvieron problemas Posteriormente Se habló En su momento De que el propio Guilla Había Empeñado Su medalla Después parece Que no Pero Después laburaba Y me lo encontraba En las piedras Y daba clases De 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 manejo Y otros Pasaron peor Estamos hablando De los héroes Del mundo De los héroes De los héroes Que asombraron Y siguen asombrando El mundo No 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 Vamos a no A no asombrarnos Con esas cosas Porque así somos Los uruguayos Duros Con nosotros mismos Conocí un tipo Que hoy Hasta sus enemigos Lo admira Y le costó muchísimo En la última etapa De su vida No tenía trabajo Soñó con volver Vivió El exilio De una Con una dureza Que pocos Lo vivieron Volvió Con las ilusiones Que traían todos Para reencontrarse Con el país De su memoria Y resulta Que el país De su memoria No tenía nada que ver Con el país real No tenía la Seguro Llamó a Alfredo Zitarros Algunos no se acuerdan Pero como Alfredo Otros Y Marquitos Velázquez Pasó muy mal También Y así somos El exitismo Maravilloso ¿Se acuerdan Lo que fue El regreso De Zitarros ¿No? ¿Se acuerdan También Lo que fue El regreso De los ultimareños Y aquel espectáculo Bajo lluvia Y se acuerdan Y se acuerdan Y a veces No nos acordamos Y a los de Maracaná No todo les fue bien Pero había Y hay Cosas importantísimas Para recuperar Para aportar Para seguir creciendo Como personas Y como país En determinado momento Doña Cata Su mujer Cuando estábamos Haciendo esa entrevista Dijo que tenía que irse Me lo encargó A el viejo Y además le pidió Por favor que se portara bien Y todo lo demás ¿Y dónde se fue? ¿Se fue de paseo A visitar una amiga? Bueno, se fue a hacer diálisis Que era lo que hacía Y entonces me encontré En la casa del héroe De Maracaná Con una heroína Que la mayoría De los uruguayos No sabían Que existía Que se llamaba Doña Cata Que lo cuidaba Que lo mimaba Que era su mujer Su compañera Y su madre Que era la compañera De verdad La que acompaña Dos visiones Por eso quería estar Con ustedes esta noche Para darle dos visiones O tres La del maestro Testoni Que Cómo íbamos a hacer Sentirnos a la vuelta Del mundo Si éramos los campeones Del mundo Que también estuvo En Maracaná Sacando fotos Como estuvo En una misión Secreta Sacando fotos Al El grafo de P Y después Se lo cuenta El Obdulio Que no solamente Fue capaz De levantar La cabeza Para enfrentar A 200.000 personas Y todo lo que Significaba eso En el estadio Imponente De Maracaná Que no sabía Si sus manos Mojadas Eran por sus lágrimas O por la lluvia Porque había causado Tanto dolor Y Doña Cata Que era la heroína Que más allá De la evidencia De Julio Todos los días Acompañaba A leer De Maracaná Hasta el último Como si eso Fuera poco Después tuve El enorme privilegio No solamente De compartir La cocina Del negro jefe Para transmitirlo No para Guardármelo Para mí Ni lo tengo El programa Ojalá Si alguno No lo tiene Le pido una copia Porque no lo tengo Esa foto Que apareció Es más Han utilizado Hay una película Donde aparece fragmentos Y bastantes fragmentos De ese programa Y Ni dicen Que es el programa De Nachos Está bien Porque no es el programa Porque es como el folclore Uno hace las cosas Para que sean de la gente Y si son de la gente Ya no es de uno O son más de uno Porque es más de la gente ¿Me explico? Como las canciones Los poemas Cuando ya los oyes por ahí Es porque Porque a otra gente Le gustó Los integró Se identificó Se espejaron En eso Entonces Como si fuera poco Fuimos a Maracaná Con los tiempos Que todavía estaban Vivos Naturalmente De la tarde heroica Y allí nos recibió Toda la gente Nos recibió Los recibió Y yo Estaba colado Haciendo Un programa Para la televisión Y allí Estaba Isaías Era un negro Grandote Es un guía De Maracaná O era un guía De Maracaná De haber muerto ya Que lo recibió Como todos Pero me llamó Especialmente La atención Llorando A los maestros Castellanos Y busqué la vuelta Como para hablar con él Porque insistía En los maestros Y los abrazaban O Pitulio Y a Gilla Y Estaba esquiafino Y no podían creer Y los tocaban Y los miraban Y quería sacarse fotos Con ellos Y entonces En este mismo momento Ahí conocí a Garrincha Lo conocí ahí En Maracaná Y luego Y hablamos mucho Y luego lo vi Por última vez Atado A un carro De una de las comparsas De Carnaval de Río En el Marqués de Zapucay Atado y babeándose Porque estaba Totalmente Relogado Porque Porque había cumplido El ciclo Que Algún otro Más cercano A nosotros También está cumpliendo Salir de la villa En este caso De la favela Subir A la cúspida Del mundo Y bajar A las favelas Aquel tipo A que le decían Que no podía jugar De fútbol Con esas piernas Y que de la misma manera Como Pitulio Logró ser A festa tu povo La fiesta del pueblo El tipo El que le decían No Vos no podés Hacés cualquier cosa A menos jugar al fútbol Y se convirtió En la fiesta del pueblo Cada vez que jugaba El fútbol Era la fiesta Para el pueblo Y cuando no hay Una cultura Que lo cimente Que lo fundamente Que lo sostenga Aquel que fue Marido de Elsa Suárez ¿Se acuerdan? Y formó parte De todo Lo espectacular Y lo maravilloso No me sale la palabra Del Del mundo Del espectáculo Y cayó Y cayó Y lo vi Atado Para que no se cayera De acostado En un carro De carnaval En una de las comparsas En el carnaval de arriba Entonces este Isaías Al que yo le decía Por qué lloraba tanto Y por qué se emocionaba tanto Y por qué le decían Los maestros A los castellanos Y me dijo Porque gracias a ellos Nosotros aprendimos Para poder ser Varias veces Campeones del mundo No está escrito En ningún lado No forma parte De ningún libro Me le dijo Un guía De Malacaná Pero qué razón Que tuvo Porque me parece Que los brasileños Aprendieron de esa derrota Lo que nosotros No aprendimos De esa victoria Quizá porque Escuchábamos a todos Sobre Maracaná Menos audio No vale Y allí conocí A Barbosa Como les decía Hace un rato El hombre más solo Del mundo Más triste Del mundo El hombre Que de alguna manera También significó Algo que De lo cual Se habla poco O nada Que es el racismo Brasileño Porque de alguna forma Me pareció En algún momento Y con alguno Lo hablamos Fue algo Inteligente Que no está más Entre nosotros Pero ya vamos A hablar sobre Los blancos Brasileños Y los mulatos Que quieren ser Más blancos Que negros Los que no sienten Como decíamos El otro día Sobre Vinicio De Moraes Que era El blanco Más negro De Brasil Por el contrario Los negros Que se sienten blancos De alguna forma Proyectaron La derrota Brasileña A los negros De la selección Brasileña Y el negro Más blanco El blanco De esos dardos Fue Barbosa Me contaba Que la gente Lo señalaba Por la calle Que estaba trabajando Cuando podía trabajar Porque no le daban trabajo Porque lo corrieron Porque fue el tipo Más pobre Y más solo del mundo Estaba trabajando En un lado Y me recordaba Que una de las 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 clientes Y lo reconoció Y le dijo A la hija A quien no estaba O una muchacha Que lo estaba acompañando Este Mira quien es Barbosa Este fue el que El que nos hizo perder El campeonato Del mundo Lo querían matar Lo buscaban Se escondió Porque lo buscaban Para matarlo No es una metáfora Para asesinarlo Querían quitarle La vida A quien les había quitado La alegría Del campeonato Me lo contó Él a mí Y yo Lo transmití acá Entonces Si uno ha tenido Oportunidad De vivir eso De estar al lado De esa gente De colarnos En los En las páginas De los libros De historia No es para quedarnos Ahí Es para transmitir Decía alguien Que las cosas Pasan para ser contadas Desde recordar Aquel personaje Maravilloso Julio Juliano Al comienzo Con ese tema A Uruguay Que Hecho por Cámara Celeste Con imágenes De esa tarde De 1950 Que nos marcó De una manera u otra Para siempre Hasta Testoni El fotógrafo Que estuvo allí Con sus gritos silenciosos El de la foto Maravillosa Así Increíble Esa guicia Cuando está Haciendo el gol La pelota Entrando Y a Barbosa El hombre Más solo Del mundo Si tuvo oportunidad De estar En la cocina Del negro jefe De conocer A su compañera La que lo acompañó Si estuvo allí Con Con Garrincha A Festa Del Povo En la soledad Más absoluta En la Ignorancia En la Condena Que significó Para toda su vida Su ignorancia Ser Uno Del Povo Ser De la misma Raza De aquel Borrachito Que le recordaba El otro día Entre las personalidades De la cultura Brasileña Se coló Para despedir A su amigo Vinicius de Moraes Aquella tarde En la que Lo despedimos Porque quiso Volver Con su padre Y con su madre En aquella tarde Cuando Aquella muchacha Hippie Y su compañero Comenzaban a cantar Tristeza Nata En fin Felicidades Y con ellos Todo el pueblo ¿Cómo no voy a contárselos a ustedes? ¿Cómo no voy a A preguntarme ¿Qué hacemos con esto? Porque esto pasó Esto ya está En nuestra historia Yo viví Como niño El friso Medio onírico Como de sueño Escapado De los grandes Tocando los tamboriles Y cantando Vayan pelando Las chauchas Y Donde juega La celeste Todo el mundo Boca abajo Después Las tristezas De las derrotas En esa mezcla extraña De sentir Que somos Tres millones Y poco Y que seguimos Dando Futbolistas Suárez Cabani Todos los demás Y pintores Y cantantes Y plásticos Y bailarines Y artistas De todas las disciplinas ¿Qué hacemos con eso? ¿Lo ignoramos? ¿Seguimos creyendo Que somos los últimos Oregones del tarro? ¿O seguimos creyendo Que somos los campeones Del mundo? Como decía De Tony ¿Qué hacemos con eso? Se los planteó Porque no tengo solución Porque yo no vine A compartir Soluciones De esos que Mirá que los hay Que las tienen En el puño Puño abierto Cerrado Yo vine a compartir dudas Pero también Algunas certezas Pocas Maracaná Aconteció Pasó Quedó En nuestra historia ¿Qué hacemos con eso? ¿Aprendemos Para hacer De cada partido Diario Un Maracaná Que es lo que estamos Haciendo con la pandemia? No nos damos cuenta Y todavía sigo Oyendo Pelotudeces Sobre Hay gente Que no cree Que existe El virus Hay gente Que se afilió A la teoría Conspirativa Y creen Que es un invento Del gobierno De este gobierno Y el de Trump Se olvidan Del de Venezuela Y el de China Entonces Hay gente Que se puso Las antiojeras Y no ve Las antiojeras Así O así ¿No? Y ve Ve lo que quiere ver Y no ve Lo que no quiere ver Y he tenido En estos programas Gente que oye Lo que quiero oír Y gente que no oye Lo que no quiero oír ¿Qué hacemos con Maracaná? Lo seguimos celebrando Lo seguimos festejando Pensamos que fue Un hecho absolutamente inédito Que tuvimos suerte Y nada más Que no hay una actitud Que no hubo una actitud Y esa actitud Y esa actitud Humana Y deportiva Y futbolística No la podremos proyectar Como lo hemos hecho En otras actividades ¿Por qué no lo seguimos haciendo? Vamos a asumir Que es una actitud Que somos Los Goliath De la historia Y que estamos Los Goliath Somos los David Y que estamos Rodeos de Goliath ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Geográfica, económica, culturalmente Entre un gigante y otro Ahí tenemos que explicar Cuando queremos decirle al mundo ¿Dónde está Uruguay? Bueno, está en el sur En Sudamérica Entre Brasil y Argentina Nuestra propia denominación Y es una denominación geográfica La República Oriental Del Uruguay ¿Pero somos sólo eso? Ah, no Estamos llegando, ¿no? No, no somos sólo eso No sólo Somos solamente Una referencia geográfica Somos algo más Que el territorio Al oeste Al oriente Del Uruguay Somos algo más Somos una de las provincias Del protectorado Artiguista Pero la Banda Oriental Y esa Banda Oriental Se proyectó En Maracaná Como nos hemos proyectado En otros Maracanás Que hemos tenido En la vida A no bajar la guardia Porque por ahora El partido de la pandemia La estamos ganando Hemos estado jugando Mucho mejor Que otros países Con mayor capital económico Con mayor capital de todo Con mayor población Hasta ha sido una ventaja Ser pocos Irresponsables Irresponsables Yo he visto por acá Por la ventana De nuevo A la gente tomando mate Entre varios No me gustó nada He visto por acá Y he visto por la calle Cosas que Nos permiten Aflojar un poco Lo que ha sido Una cuarentena Jodida En algunos casos Soledad Y en otros casos Desolaciones Pero no podemos Bajar la guardia Estamos ganando El partido Hay 200.000 personas Como en Maracaná Que nos están mirando Que están deseando Que perdamos Hay gente En Uruguay Que lamentablemente Les he visto Sus manifestaciones En las redes Les cuesta mucho Aceptar que Nos está Yendo bien en algo Qué mal Qué tristeza Qué tristeza Qué pobreza Qué pequeños Que estamos siendo Nosotros que hemos Nacido para la grandeza Porque así Nos lo marcó Nuestro jefe Alguien Que es mucho más grande Que el General De la batalla De las piedras Somos un pueblo Marcado por la grandeza Vamos a no Sentirnos pequeños Porque no lo somos Grandeza humana ¿No? Que es la que importa Esa grandeza humana Que hizo que aquel héroe Que aquel jefe El negro jefe De Maracaná Llorara Ante la tristeza Que habían causado A tanta y tanta gente Después tenemos que hacer Curso de literatura Para darnos cuenta De que la tragedia griega El personaje Dijo una cosa fantástica A mí me lo dijo Personalmente Y yo tengo la obligación De transmitírselo a ustedes ¿Quién es más grande? ¿Aquel que le decía Que le iba a cagar Piñazo Si aflojaban En Maracaná? ¿O el tipo que lloraba Por la tristeza causada? Pa, si eso no es grandeza Hermano ¿Qué estamos esperando Para ser grandes? ¿Que se cumple el sueño De la película de Matiné? Eso es infantilismo Político Y cultural Ya estamos grandes Hemos sufrido mucho De aquella tierra purpúrea A estos enfrentamientos Ahora intelectuales Y por lo tanto No rebajemos El intelecto A la lanza Y al O al sable Y es lo que quería decirles Me parece Recordar a Julio Julián A Negro Macu Recordar a Odilo Varela Recordar a Doña Cata Recordar a Garrincha Con Garrincha Me acordé de aquello Que hay dos maneras Que los dioses tienen Para castigar a los hombres O negarles lo que piden O dándoselo Era un niño Garrincha Yo no podía creer Que ese Garrincha Que yo había aprendido A admirar Y a mirar Desde lejos Fuera ese niño Que lo que me estaba Transmitiendo Era que Se divertía Jugando al Foba Claro Otros hicieron mucha plata Con él Muchas gracias Por estar con nosotros Nos encontramos Los martes Los jueves Y los sábados A las 22 horas Con los amigos Yo vengo a hablar Con los amigos No vengo a dictar Ninguna cátedra Soy El más Atencioso De los alumnos Hay muchos maestros Algunos Que pasan silenciosamente A nuestro lado Pero nos están Marcando el camino Como decía Mi querido amigo Facundo Cabral No es que estemos Deprimidos Capaz que estamos Distraídos Ya es tiempo De dejar de estar Distraídos Mis amigos Las campanitas Las buenas ondas Nos vamos Y nos vemos Muchas gracias por todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video